Yo tengo pocos vicios, pero bueno, uno de ellos es el refresco de cola que estás mirando con mala cara. Yo sé que no es muy allá, pero solo bebo uno al día. ¿Qué? ¿Puedo? Puedes volarlo por ahí. Y lo ha hecho de verdad, además. O sea, se acabó lo que se daba. Y lo mismo tienen que hacer ustedes. Mientras más alto, mejor. Y en lugar de refrescos de cola o de cualquier otro sabor, ¿qué bebemos? Bebe agua. ¿Qué le pasa al agua? ¿Te parece aburrida? Bueno, bebe agua con gas. ¿Te parece aburrida? Ponle cáscara de frutas. Agarra la cáscara de un limón, la cáscara de una naranja, la cáscara de un grapefruit, la cáscara de cualquier cosa y lo pones ahí dentro. ¿Agua con cáscaras? Esa cáscara. Eso sonó feo, pero está rico. En la cáscara, en la piel del limón, hay un aceite, igual que la de la naranja. Entonces, ese aceitito le da muy buen sabor al agua con gas y se siente, obviamente, no es lo mismo que un refresco, pero te quita las ganas. Es una buena opción. Le puedes echar pepino, le puedes echar cosas que te gusten, ginger, que también está muy de moda. Y todo eso le va a cambiar el sabor al agua y te va a hacer sentirte mucho mejor. Cuando lleves una semana haciendo eso y te empiezas a sentir mejor. Te mando un mensaje privado. Bravo. Ah, vale.